Valencianas y valencianos, ha llegado el momento. Después de un año y tres meses de esfuerzo en común, por fin volvemos a respirar sin filtros. Después de 469 días de paciencia responsable, la mascarilla deja de ser obligatoria al aire libre. Este gesto, quitarnos la mascarilla, simboliza un gran avance, una pequeña victoria. Vuestra actitud ha convertido a la Comunidad Valenciana en un territorio seguro, el más seguro de España y una referencia europea. Ahora toca hacer otro gesto, no echar la mascarilla ni olvidarla, porque todavía no lo podemos hacer. La vacunación avanza rápido, pero el virus continúa ahí fuera y tenemos que ser prudentes ante el repunte de casos detectados, sobre todo de personas jóvenes. Ahora toca guardar la mascarilla en el bolsillo y utilizarla en interiores y cuando no podamos garantizar la distancia. Es muy sencillo. Si dudas, mascarilla. Si no hay ventilación, mascarilla. Si te sientes vulnerable, mascarilla. Hemos llegado al verano en una posición de esperanza. Estamos a la ofensiva frente a la pandemia. Ahora viene el verano, un tiempo de alegría responsable, de recuperación anímica que todos necesitamos. Así que disfrutad. Mascarilla puesta o en el bolsillo. En cualquier caso, disfrutad y que corra el aire. Muchas gracias.